¡Hola! ¿Qué tal amigos de Crearte? ¿Cómo están? Aquí les tengo ya una pista de lo que vamos a dibujar el día de hoy con la técnica de bolígrafo. Esto a petición de uno de nuestros seguidores y para lo cual vamos a necesitar diferentes bolígrafos, entre ellos diferentes tonos de verde, rojo, naranja, azul y negro, con los cuales vamos a realizar una escala de colores complementarios, en este caso rojo y verde, a lo cual también podemos llamar diada. En esta ocasión vamos a trabajar sobre papel canzón, el cual es más porosito, es decir, tiene más gramaje y vamos a trabajar con la técnica de circulismo o la técnica tonal, la cual vemos en alguno de nuestros tutoriales de dibujo a lápiz. Y a diferencia de nuestro tutorial anterior, vamos a oscurecer en este caso el verde con el rojo. Y con esto vamos a llegar a una escala media con la cual vamos a dar nuestras luces a la rosa y en este caso es el naranja. Aquí tengo listo ya nuestro modelo, vamos a hacer una pequeña trampa como líneas auxiliares, me voy a ayudar de la sombra que genero con la lámpara y a partir de ella voy a empezar a trabajar la rosa con todos nuestros valores que vimos en nuestra tablita anterior. Es una técnica muy padre, traten de no desesperarse y tampoco ejercer demasiada presión sobre el papel, de manera que al ir haciendo los círculos, estos se vayan desvaneciendo, al ir yuxtaponiendo otras capas de color, van a ver cómo es muy sencillo. Incluso aunque algunas veces estamos trabajando tonos muy oscuros, yo superpongo un color claro como para sellar el color general. Voy a poner un poco de azul en los verdes para hacerlos aún más oscuros, vamos a hacer nuestras sombras, en este caso son frías, dado que nuestra lámpara es cálida, aunque también podemos observar un poquito el reflejo de la rosa y se hacen unos violetas. Y ya por último vamos a poner unos toques con el negro solamente para contrastar el color y marcar más nuestras sombras. Amigos, espero que les haya gustado y les comento que ya me pueden seguir en Instagram como pau-crearte-araisa para que puedan ver otros de mis trabajos y puedan dejar sus comentarios. Y como siempre los espero en nuestro siguiente video.